Continuamos la tarde de hoy avanzando en muy buena onda en nuestro programa. Estamos aquí en diálogo directo. Nuestro invitado de hoy, Ulises Hatzis, es profesor de la Universidad del Zulia, de la FED, de la Facultad Experimental de Arte, y Gabriel Andrade, que siempre estamos aquí en diálogo todos los miércoles, ya lo saben todos los miércoles a las 4 de la tarde. Estamos conversando de temas parecidos, a veces más engorrosos o menos engorrosos, a veces más claros y a veces más oscuros. Tenías una inquietud. Sí, Ulises, a mí me gustaría que tú nos comentaras un poco sobre la relación entre la estética y la ética. Hace dos semanas nosotros, Alexander y yo, hablamos bastante sobre la ética, sobre qué es lo bueno. Y muchas veces a mí me da la impresión de que una obra de arte puede ser bella, pero puede ser no buena. Y el ejemplo, el primer ejemplo que se me viene a la mente es la pornografía. La pornografía, por ejemplo, yo me imagino, bueno, yo sí he visto pornografía alguna vez en mi vida. Y hay pornografía que es muy sublime, hay pornografía que está bien hecha, que el cuerpo es bello, que las actuaciones son buenas. Pero la mayoría de los esticistas estarían de acuerdo en que la pornografía es una inmoralidad, por muchas razones. Bueno, porque degrada a la mujer, porque crea adicción entre la gente cuando la ven, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que hay una vinculación entre una buena obra de arte, buena en el sentido de que se acerca a un ideal estético, y buena en el sentido moral, o puede haber una obra de arte que sea muy bella y no sea buena? ¿Cómo se relaciona la ética y la estética? Bueno, lo que tú mencionaste de la pornografía, esos son, digamos, valores técnicos. En todas las obras de arte hay valores técnicos que sí son medibles de un punto de vista incluso cuantitativo. Es decir, tú puedes juzgar el buen uso de la luz en una obra pornográfica. Puedes hacer un buen uso, o sea, si las actuaciones fueron buenas, si la adicción fue buena, si el guión es malo. Son valores bastante racionales. Pero más allá de eso, lo que hablamos antes, o sea, cuando la obra trasciende eso y va a otro lugar, es cuando realmente, a mi parecer, se puede hablar de obras buenas y obras malas. Hay personas que opinan que no, que hay obras que simplemente se quedan ahí. Dicen que la expresión es algo relativo y subjetivo de cada quien y se olvidan de eso. Si una obra es responsable o no, moralmente, eso se ha entrado en discusión. Por lo menos hay discos que cuando dicen groserías tienen que tener por ley una calcomanía afuera. Que dice, como que este disco tiene que ser comprado con la compañía de los padres en caso de que vaya a ser comprado por un menor de edad. Pero hay pornografía bella, ¿tú crees? Es decir, ¿tú como crítico literario alguna vez podrías reconocer, caramba, esa obra de arte pornográfica? Bueno, puede ser moralmente objetable, pero es bella. Es que depende de los objetivos que tiene. O sea, pocas veces una obra pornográfica busca ser bella en el sentido que, no sé, Ykma Berman buscaba ser bello. Otra visión. Yo creo que la pornografía cae más en la idea de entretenimiento. Ellos buscan simplemente complacer al espectador. Ellos no tienen una relación, digamos, de iguales con el espectador. Ellos tienen una relación de servilas el espectador. O sea, el director de pornografía busca qué es lo que más se está vendiendo, qué es lo que el espectador está buscando ahora. Senos grandes, está buscando orgías, está buscando... Y eso es lo que le ofrece. O sea, más bien provee un servicio. Pero no creo que él exprese algo de sí mismo como ser humano en eso. O por lo menos yo nunca he visto ninguna que yo siente, ok, aquí hay una expresión humana. O sea, es simplemente un producto que se le oferta a un consumidor que es lo que este consumidor está buscando. Que es una relación siempre que puede haber entre el artista y el espectador. Hay artistas que simplemente crean algo e invitan al espectador a verlo. O sea, ¿me entiendes? Como si yo me hago cena y como, mira, esta es mi comida favorita, Gabriel. O sea, a mí lo que más me gusta comer es arroz con pollo. Ay, ven, ven, te invito. Entonces tú comes lo que más a mí me gusta y tenemos una relación a partir de eso. O tú vas a mi casa y, a ver, Gabriel, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Esto. Y yo cocino para ti eso. Entonces, cuando tú tienes esa relación servil... Digamos demagógica la pornografía. Sí, yo creo. Yo creo que ahí realmente no hay una expresión de un individuo o que alguien quiere plantear. Yo creo que es simplemente un producto, al igual que una Oreo, al igual que una mesa. Bueno, una mesa no. O un producto de consumo en masa donde simplemente se busca eso. Con placer a un consumidor. Es decir, que también, digamos, hay artistas enrolados en el tema de producir cosas o producir obras. Que a la gente le guste. Sí. O sea, que la demagogia no es nada más en política, sino también en estética. Claro, claro. Claro, totalmente. Lo hago esto porque a la gente le gusta, lo va a ver y lo compra, además. Exacto. De hecho, en Caracas una vez me preguntaron sobre un grupo de Tecnoballenato. Así como, ah, hola, ellos son de Maracaibo también. ¿Tú qué piensas? Entonces yo le dije que, bueno, que yo sentía que quiero respetar a ellos como empresarios. Me parecía que eran empresarios honestos y que eran como alguien que tiene una ferretería. Es decir, un señor donde tiene una ferretería es alguien honesto que yo respeto. Es un ciudadano necesario dentro de la sociedad. Pero es muy falso en mi parte decir que yo respeto su trabajo y que lo considero artístico. Porque no lo considero, considero que son unos buenos empresarios que ofertan un producto que tiene una calidad técnica buena y que juzgan con placer a la audiencia. Porque yo no siento que haya nada de expresión humana o profunda en ellos. Son buenos lo que llaman en Norteamérica los entertainers. O sea, son personas que se remiten más a ese teatro que habla Stanislavski. De entretenimiento. Sin entretenimiento, pero yo no creo que a ellos les preocupe eso. Es claro, a ningún artista le gusta que le digan eso porque siempre el artista, muchos artistas quieren las dos cosas. Como que, no bueno, mi obra es una conciliación entre lo que yo quiero y lo que quiere el público. Yo particularmente no creo en eso. O sea, tú no puedes estar en, el público es dinámico. O sea, el público no es un ente, como dice Luzina Jiménez, que es una socióloga del público mexicana. Y dice, el público no es un ente homogéneo, es un conjunto de individuos que es dinámico, que va cambiando. O sea, tú no puedes ver al público como un todo, un individuo, ¿no? Es un conjunto de individuos. Entonces, tú intentar buscar eso, intentar buscar complacer a la gente. Y siempre los artistas, los artistas grandes que han intentado, que han logrado grandes éxitos masivos, ellos siempre dicen, bueno, yo realmente no busco eso. Obviamente, hay ciertas consideraciones técnicas que puedes tener. O sea, por lo menos, si yo soy un artista pop, yo sé que una canción de 15 minutos va a ser difícil que la programen en radio. Entonces, bueno, busco que el single no sea la canción de 15 minutos del disco, ¿ok? Hay una canción que yo escucho y yo puedo decir, ah, bueno, esta es un poco más... Como jereces tu trabajo es otra cosa. Incluso...